Tras el comunicado que dio a conocer la Cámara de Comercio de la Región Brunca sobre la oposición al cierre total o parcial de cualquier vía en los alrededores del Parque San Isidro del General, el presidente municipal David Araya dijo que esta decisión es respetada. El regidor indicó que la Cámara nunca ha estado de acuerdo con este tipo de actividades, por lo que cuando se presentó a la Fundación de Cuidado Paliativo para la realización de la misma, se le pidió el aval. Teníamos clarísimos que la Cámara de Comercio no estaba de acuerdo con este tipo de actividades, por eso cuando llegó a Cuidados Paliativos, lo que le dijo la Comisión de Hacienda a los señores es, bueno, vayan, conversen con la Junta Directiva de la Cámara, si ellos no tienen objeción, este Consejo tampoco tiene objeción en realizarles esto, pero también se les dejó ver a Cuidados Paliativos que era por una única oportunidad, que no pensaran que esto iba a ser una fiesta sostenible en el tiempo para ellos, que sí, de parte del Consejo, de la misma administración, estábamos en plena disposición de colaborarles, de hecho, me parece que fue una fiesta bastante buena para ellos, porque el total que les quedó son alrededor de 5 millones de colones, ¿verdad? Indicó que el comunicado es de esperarse, pues siempre la agrupación lucha por la defensa de los comerciantes locales. Además que cuando se dio el cierre de la calle al costado sur, muchos cuestionaron sin conocer a fondo el fin benéfico. Con respecto al comunicado de la Cámara, es de esperar, o sea, la Cámara desde siempre ha estado puesta a que se realicen fiestas en el Parque Central, ha estado puesta a cierres de calles para este tipo de cosas y es comprensible, o sea, mucha gente se quejó por ese cierre de calle, algunos hablaron mal injustificadamente, otros ya señalaban el chorizo sin conocer los objetivos nobles de esa fiesta. Araya indicó que la organización tiene el derecho de manifestarse y que además existe un acuerdo al Consejo que prohíbe este tipo de actividades. Pero yo no le veo implicación alguna a esa manifestación que está haciendo la Cámara en el tendido que esa situación no se va a volver a repetir. O sea, hay un acuerdo, ¿verdad?, de que solo permite dos ferias, bueno, y que actualmente solo una de esas dos se realiza año con año. Correcto, es únicamente la de San Isidro Labrador, la que era del Pérez Celedón ya falleció, yo creo, esa fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!